De todos mis amores Te juro de todos mis amores Te juro de todos mis amores De todos los labios que he pensado Los tuyos se quedaron grabados Viste mi gran amor Viste mi único amor Viste mi gran amor Viste mi único amor Viste mi único amor Viste mi gran amor Marca exclusiva de TITANO RECORD Y así lo gozamos, señores Esa es la copia de todos De todos mis amores Balele Hue, 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 pa ¡Hey! Marques Abrazo Son los temas más sonados en México Y la viola americana Como dice que dice Alecán Este es Marques Abrazo ¡Hey! 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 Y te curo Te curo De todo los mis amores Y curo Con el peón pintaré Y en todos los labios que he pensado, los tuyos se quedaron grabados Quis-te, mi gran amor, quis-te, mi gran amor Quis-te, mi gran amor, quis-te, tuyos se quedaron grabados Quis-te, mi gran amor, quis-te, mi gran amor Quis-te, mi gran amor, quis-te, mi gran amor Marijas, mi gran amor ¡Y se va a temar! ¡Se va a temar!